Oh yeah, te felicito otra vez, sigo perdida en tu amor Que me aleja de mi ser, mi corazón con dolor Al punto no sé qué hacer, qué debil es la razón Otro atardecer que me hace acordar a ti Lo intenté Una y otra vez de eso no saqué nada Se agrega otra mesa enroscada, más horas tirada a la cama Te felicito otra vez, sigo perdida en tu amor Que me aleja de mi ser, mi corazón con dolor Al punto no sé qué hacer, qué debil es la razón Otro atardecer que me hace acordar a ti Te felicito otra vez, sigo perdida en tu amor Que me aleja de mi ser, mi corazón con dolor Al punto no sé qué hacer, qué debil es la razón Otro atardecer que me hace acordar a ti Estás en mi mente, no sé si lo sientes Y aunque me duela, recuerdo que yo Con todas mis virtudes también mis verdades No te voy a olvidar, aunque eso ya lo sabes Tu nombre sale, hasta si escribo el clave No más señales, todo me distrae Los dos hicimos eso un infierno ¿Y quién iba a pensar que esto fuera a destrozarnos? Los dos hicimos que eso sea eterno Pero otro desencuentro más Me quedo sola y te alejas Te felicito otra vez, sigo perdida en tu amor Que me aleja de mi ser, mi corazón con dolor Al punto no sé qué hacer, qué debil es la razón Otro atardecer que me hace acordar a ti Qué lindo, gracias por compartir el clip Lo veía y me emocionaba porque sé qué lindo que quedó Hace tiempo que no lo veo Qué producción, ¿eh? La verdad que sí, lo hicimos con Metanoia Una productora que es espectacular en todo lo que hace Estuvimos casi 12 horas rodando el video ¿Se hizo acá? Se hizo acá, lo grabamos en el Sofitel Teníamos una habitación espectacular Y bueno, hicimos como este video medio que llevado a Como si fuese una popstar Que bueno, que se siente como sola Está siempre rodeada de flashes y de gente, de paparazzis Y en realidad ya está muy sufrida Porque tiene un amor que quiere, que quiere recuperar Y que no puede Y constantemente sigue intentándolo Y bueno, un poco de eso habla la canción Claro, y un poco de eso Y seguramente cuánta realidad en esto, ¿no? Totalmente Porque hay que meterse en la vida también de esas stars De esas estrellas que bueno Que tiene una vida muy íntima Y muchas veces entre cuatro paredes Totalmente, sí Hay mucho de la soledad que quizás no se ve Uno está siempre como rodeado de gente Y las giras y los shows Y todo es como muy arriba Y de repente llegas a tu casa el domingo Y estás como sola Y te encontrás en esa realidad De que hay que bajar un montón de cosas De procesar Y de volver a retomar la semana Con otras actividades distintas ¿Algú la escribiste vos? Esta canción la escribimos en conjunto con Nacho Prina Que es mi pareja Y a la vez mi compañero Andame Cinco Él escribió hace mucho tiempo Tiene su proyecto de rap Y bueno, me ayudó un poco a encaminar esto De la composición Que yo con Andame Cinco Este proyecto con el que estuvimos seis años De Cumbia Pop Nunca había escrito ninguna de las canciones Entonces Un poco para ayudarme a soltarme Y como él me conoce muy bien Fue como perfecto para poder iniciar En esto de la composición ¿Y cómo nació él? Te felicito otra vez Bueno, esta canción nace Un fin de semana que nos fuimos para afuera con Nacho Y en esto que te contaba Que yo tenía muchas ganas de empezar a escribir Pero me costaba No tenía las herramientas Me sentía como débil en esa área Me la presenta Me presenta el estribillo de la canción Y muy humildemente me dice Escribí esto No sé si te va a gustar Me parece que capaz que no es mucho tu estilo Y yo la escucho Y digo, wow O sea, es perfecta Él ya me había mostrado otras canciones antes Que no me habían convencido tanto Entonces a veces como que dudaba Si era con él Y ese día dije No, no Esta canción tiene que ser mi primera canción Y así fue Fue la primera que nació Y a partir del estribillo Empezaste a escribir el resto Exacto, sí A partir del estribillo Empezamos a crear la idea Y la fuimos escribiendo En realidad con el tiempo La primera vez que la escuché No seguimos trabajando en eso Porque después nos fuimos a comer Y seguimos como el fin de semana tranquilos Pero en la semana nos pusimos a trabajar Ah, pero estaba ahí dando vuelta igual Claro Todo el tiempo Se me re pegó la escribilla Me pareció súper cool Y bueno Después le fuimos llevando Esta onda medio R&B, pop Que es como un poco Lo que a mí me gusta cantar Entonces fue por ahí Agus, ¿cómo empezó ese proceso Cuando de separarte de Dame Cinco Una cumbia que generó Durante tantos años, ¿no? Mucha trayectoria Muchos seguidores ¿Qué pasa por ti? O sea, adentro Cuando necesitabas ser solista Totalmente, sí Bueno, hace bastantes años Que vengo con estas ganas De empezar a mostrar mi música Que no existía todavía Siempre existía como en mi cabeza Pero nunca la podía como Pasar al texto, ¿no? Pasar a la hoja Y me costaba mucho eso Y estuve bastantes años Como replanteándome Si lo mejor era Seguir con Dame Cinco Que era un proyecto que funciona Que sigue teniendo giras Y shows Y nos siguen llamando Y seguimos trabajando O si lo mejor era como Soltarlo del todo Para realmente decir Me pongo con esto Y sigo para adelante Y bueno Este año hice como ese click Que en su momento dije Bueno, está Decido terminar con Dame Cinco Me pongo las pilas Y arranco mi proyecto solista Y luego Con el tiempo Empecé a entender Que quizás Lo mejor es poder Trabajar Con los dos proyectos Para empezar a soltar De a poquito Cuando mi nombre Se haga conocido Como tal Dame Cinco Lo es Ahí sí empezar a soltarlo Pero vamos a trabajar Como en paralelo Mientras tanto Bien El tema de la composición En realidad La idea es dedicarle todo A mi proyecto solista Pero bueno Vamos a seguir trabajando Con Dame Cinco también Y es fundamental El tema de las redes, ¿no? También porque Obviamente además De estas notas Que estás dando, ¿no? El tema de que Bueno, se viralice, ¿no? Que llegue a más gente Sí, es súper importante Ahora estamos haciendo Toda la parte de prensa Así que ya de paso Les agradezco Por haberme dado el espacio De estar acá Que es muy importante Para mí Para mi proyecto Y bueno Estoy trabajando De forma independiente Entonces es toda una carga También que es importante Trabajar todos los días Para, bueno Pensar diferentes estrategias Quizás algo en TikTok O en Instagram Ponerle publicidad Como que estoy bien Revaluando todas las posibilidades Y nada También pidiéndole A mis colegas Que me ayuden Que me apoyen Como estamos haciendo Ya hace Un largo camino De esto De solidarizarnos Entre nosotros Y hacer sinergia Para que la música Uruguaya Siga creciendo Claro ¿Estás pensando En próximas inspiraciones? ¿Canciones? Ya tengo varias canciones Preparadas Hicimos un campamento Musical maravilloso Que duró una semana Con mis productores Dabchiza y Ramiro Caruso Y con Nacho Mi compositor Pero como un campamento Que se van una semana A algún lado Como hace Subía ideas Sí, subía ideas Exactamente Es eso Es como hacer sinergia Durante una semana Concentrados en eso Al punto de que Dormís pensando en las canciones Me acuerdo que esa semana Yo estaba toda tomada No podía dormir Estaba con una energía Que no Evidentemente no descansé Pero sí Nos juntamos Durante una semana En la casa de una de mis productores Y estamos desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Música, música, música Y es hermoso Porque salen cosas muy lindas Bueno, de hecho Mis primeras canciones Surgieron ahí Entonces fue muy especial para mí Estoy lista para empezar A mostrarlas ya De a poquito Qué bueno, qué bueno Pero cómo hacen el trabajo Todos juntos Y a veces se apartan Y se vuelven a juntar Hay de todo un poco Al principio lo que hacemos Es tiramos un par de beats De beats musicales Y pensamos Bueno, vamos a ir por este lado Arrancamos con Te Felicito Me acuerdo Y mi productor Me tiró ahí Una base de R&B y Pop Que es lo que a mí Más me gusta cantar Y bueno Ahí fuimos como empezando A tirar quizás Algunos firuletes de voces Y llenándole Bueno, vamos a poner acá Una guitarra Y un teclado Como que entre los 4 Vamos creando la canción Tanto en la composición Como en la producción musical Entonces es como Un trabajo de 4 personas Que están con la energía Puesta a eso Para que salga Lo mejor posible la canción Bueno, después vamos variando A uno se va para otro lado Y trata de meterle otra cosita Como que entre todos ¿Qué diferencia bus Encontrás Desde que arrancaste Con Dame 5 Donde quizás Ahí las plataformas musicales Todavía no estaban En el boom Que están Al día de hoy Y ahora que te lanzás Como solista ¿Qué tanto ayudan Las plataformas Para que verdaderamente Entonces lo super aprovecho? Y también las otras plataformas Que van saliendo Por ejemplo TikTok Que también en pandemia Fue como que Se hizo el boom Digamos Ahora está Virril Bueno, me abrí Twitter Hace poquito Como que estoy tratando De agarrar todo lo que pueda Para generar un poco más De audiencia Y hacerme conocida Y bueno Dios te oiga Sería increíble No es tanto como lo de Madonna Pero sí Hay posibilidades De ser tolerada De un artista Muy importante Que viene ahora De Argentina Y bueno Estoy cruzando Debitos Para que salga eso Me gusta mucho Calamaro ¿Cómo? Me gusta mucho Calamaro ¿Te gusta? Me gusta Calamaro No es Calamaro No es Calamaro Es una artista femenina No tienes más No tienes más Está diciendo que quiere guardar Seguís tocando la herida Mijo Pero qué disparate che Yo quiero la manifestación Así que todo lo que quieras manifestar Para mí Son buena energía Buena vívera Me recibe Atrae Atrae Sí, sí Así que tenemos mucha música Para este año También con Dame 5 Vamos a sacar un álbum De canciones Como de despedida Para el veranito Así que mucha música Para este 2022 Y bueno Presentaciones si Dios quiere ¿Cómo estás para jugar? Estoy preparadísima Me encanta que me hayan dado Juegos porque amo los juegos Pero ojo que te toca Contra Cata Cata es brava No le gana a nadie a Cata Es tremenda ¿Vos por ahí? ¿Podés venir Cata? Voy por ahí Vamos a jugar a mezclados Me encanta Me divertido A ver Va a empezar Cata Pero le recordamos Que bueno Es la mitad de la cara De una cantante De un cantante De una cantante ¿Está? La mitad Se mezclan Esos rostros Para formar una imagen Bien Hay que adivinar La mayor cantidad De personas posibles Muy bien ¿Tienes un minuto? Tienen un minuto cada una Cata te aviso Que soy muy buena en esto Solamente para Estés preparada ¿Cómo te está toriando? ¿Quién empieza? Empieza Cata Empieza Cata Tiene un minuto para descifrar A ver qué cantantes Mujeres u hombres Enmezclados ¿Son solo cantantes? Sí, solo cantantes Mujeres con mujeres Hombres con hombres A ver Empieza Cata A ver Esta es bastante fácil Kakira ¿Y? Y Uf ¿Y quién? Qué extraño Paso Pasas Bueno, a ver Paulina Bueno, un puntito Vamos Cata A ver esta segunda Es Tini Tiene que ser cantante No, la otra paso Muy bien, veamos Camila Cabe Van dos puntos Cata, vamos Mirá que no volvés atrás Fonsi Esperá, Luis Fonsi Y Ricky ¿Podría ser o no? Ah, esta Arriesgó No No Príncipe ¿Cómo es el príncipe? Este sí es Ricky Y Ya lo tengo este yo Ah, este sí Y los ojos no sé quién son Ah, vos te gusta mucho A mí me gusta Maluma No, no, no vale soplar Bueno Cuatro Cuatro Con ayuda Cuatro con ayuda La siguiente Pero metan ¿Ya están? Ah, eran cuatro figuras Para cada uno tenía su minuto Re bien te fue La mitad No, la mitad es medio poco 50% No está tan mal No Y ella dijo que era muy buena Para, para Igual ahora que vi el juego Me parece que me arrepiento Ah Vamos Me arrepiento de ti amor Querida Vamos a ver Arrancamos con la primera figura Un minutito tenés Este es Alejandro Sanz Y es Ay, estás ahí Ay, me cuesta, no, no Ya lo saqué No, paso porque no lo saco al otro Esta es Katy Perry De cara y de pelo Jessie J Una artista morocha Taliana Ah, Laura Pausini Muy bien Bueno, hice un ayudín con Cata A mí también me tienen que ayudar Sí, hoy, así empatamos A ver, esta, esto no ayudó más Ay, qué horrible Sí, sí Yo tengo idea, paso Ay, no Ay, a ver Ay, qué difícil esa mezcla ¿Y esta? Beyoncé y ¿Ah, bien? Alisha Kiss No, es Beyoncé y ¡Cállate la boca! ¡Ah, el Whitney Houston! ¡Cállate la ayuda! ¡Cállate! Podés tener la capacidad de callarte Tener esencia Empatamos Muy bien No hay desempate Bien, bien Está bien Hay ganador, dos ganadoras Bueno, dos ganadoras Ahí está Muy bien, muy bien Qué tremendo Ninguna de las dos hicieron papelón No, no Qué bien, qué bien Qué difícil Uno se jacta a veces de más Yo ahí achique Porque me di cuenta Lo que pasa es que hay cantantes Que ya eran más grandes Claro Y otros muy chicos Y otros muy chicos Vieron al revés A Cata le pusieron las No, las más Contemporáneas Las más contemporáneas Más giradas para llegar Qué tremendo Bueno ¿Cómo son esas giras? Cuando hace Cuando ¿Cómo se entretienen? Antes de las presentaciones ¿Hay ensayos? ¿Cómo Y durante las giras Nos entretenemos Con de todo Desde charlar Desde la vida de la langosta Hasta hacer juegos Viste, dinámicos Ahí en las camionetas Tomamos mate Sí, nos ponemos a cantar Chusmeamos de la vida De quien sea Es muy divertido La verdad que las giras Es de las cosas Que más disfruto Porque además de De nada De hacer lo que me gusta Lo hago con gente Que disfruto Y que disfruta La misma pasión Entonces como que Siempre hay una re linda energía Y el equipo es maravilloso Así que me encanta Es impresionante Bueno Con la información Que nos dio La producción El tema de la cantidad De reproducciones Que tiene Dame 5 Van mirando Van chequeando Cada tanto Pues son millones Salado Bueno de hecho Al otro día Conversaba justamente Sobre eso Que obviamente Mi proyecto solista No va a tener Bueno es como Todo comienzo Por supuesto Es como arrancar de cero Y yo a veces Miro las reproducciones Y digo Ah viene como re lento Y después digo Entiendo No me trato De enloquecer mucho Con eso Porque entiendo De darme 5 Fue un proyecto Que surgió en un momento Boom Digamos De la cumbia pop Que la gente Amaba ese género Que todos lo recordamos Con mucho amor Y fue un proyecto Que funcionó también A raíz de otro proyecto Que era Rumbay Que unimos Como los mismos fans Entonces Me va a costar Como realmente Alcanzar esos números Todavía Entonces trato Como de tomármelo Con mucha tranquilidad Y de respetar Los procesos Y entender Que también La gente Quizás le cuesta Entender Que es lo que estoy Haciendo ahora Con este género Pero tranquila Muy relajada Pero que bueno Además que Cuando surgieron Esas bandas De cumbia pop Digo Muchos pensaban De que iba a ser Una moda Que pasaba Al año O a los dos años Sin embargo Tantos años después Y con otros ritmos Que han crecido Como todos los Que estamos escuchando ahora Se mantienen Tienen su público Que durante años Lo siguen Por supuesto De hecho Hubo muchas bandas Que fueron como Cayéndose O bajándose O quizás No siguieron Como laburando Y nosotros Somos una de las Tantas que siguen Ahí vigentes Y la realidad Es que Todavía nos siguen pidiendo Y se siguen emocionando Yo cuando veo Veo los shows Y veo las giras Y veo la gente Coparse con las canciones Que son tan viejas Que son de 2016 2017 Digo wow O sea Te das cuenta De la fuerza Que tiene la música De que Uno realmente Con las canciones Guarda como Los recuerdos más lindos De su vida Entonces es re especial Para mí Y me cuesta tanto Por eso soltar Dame cinco tanto Porque me trae Tantos recuerdos Y lindos momentos Pero si pueden convivir Las dos Si exacto ¿Visualizás Ya tu show? Por supuesto Que todo el día De mi vida De hecho Ayer estaba como Bajando a tierra El repertorio Que voy a tener Al principio Que va a ser Bastante Corto Con cortos Y con covers De artistas Que me gustan Tengo ya Tres canciones Que presenté De las mías En un show Que hice hace poquito Cuando lanzé Te felicito Y a la gente Y a la gente Le encantó Entonces bueno Mi show va a constar De estas tres canciones Que voy a sacar este año Y también De bueno Cantar algunas canciones Que me gustan a mí De artistas que me copan Pero si Lo visualizo todo el tiempo Porque me lo imagino Como siempre lo soñé Que es Con mis músicos De siempre Que los amo Y que son tan talentosos Y también Con bailarines Como algo más show Aprovechando que yo también Me crié Digamos En la danza En el teatro Como poder hacer Un show más 360 Que quizás con Dame 5 Era un poco más Concierto Más acotado Así que me lo imagino Así Bien power Bien show Hoy vas a cantar en vivo En desayunos informales ¿Con qué de los músicos viniste? Voy a estar con Ale Musante Que está en la guitarra por allá Que es mi colega Que siempre me acompaña En todas las notas Y bueno Vamos a estar presentando Esta versión acústica Te felicito Para que la gente la escuche Y disfrutar De esta hermosa mañana Con música Divino Agus Bueno te deseamos lo mejor Muchas gracias Muchas gracias Voy arrancando Muy bien Ahora tenemos a Agus Morales Entonces Nos canta En vivo Te felicito Otra vez Le presento a Ale Musante En la guitarra Un fuerte aplauso Bienvenido Ale Te felicito Te felicito otra vez Sigo perdido en tu amor Que me aleja de mi ser El corazón con dolor Al punto no sé qué hacer Que me diré la razón Otro atardecer Que me hace acordar Lo intenté Te felicito otra vez Sigo perdido en tu amor Que me aleja de mi ser El corazón con dolor Al punto no sé qué hacer Que desvié la razón Otro atardecer Que me hace acordar A vos Estás en mi mente No sé si lo sientes Y aunque me duela Recuerdo que yo Con toda mi virtud Y también mis verdades No te voy a olvidar Aunque eso ya lo sabes Tu nombre sale Hasta si escribo en clave No más señalé Los dos hicimos Esto un infierno ¿Y quién iba a pensar Que esto fuera a destrozarnos? Los dos quisimos Que esto sea eterno Pero otro desencuentro más Me quedo sola y te aleja Te felicito otra vez Sigo perdido en tu amor Que me aleja de mi ser El corazón con dolor Al punto no sé qué hacer Que desvié la razón Otro atardecer Que me hace acordar Te felicito otra vez Sigo perdido en tu amor Que me aleja de mi ser El corazón con dolor Al punto no sé qué hacer Que desvié la razón Otro atardecer Que me hace acordar A vos Muchísimas gracias, Ale, la guitarra. Gracias.